Hola amigos, buenas noches, pues hoy les voy a grabar un vlog donde les muestro un poco de Estambul de noche y es que hay lugares muy bonitos, muy interesantes por acá, así que acompáñenme Y uno de los lugares más bonitos, miren aquí cerca de donde nos hospedamos son estos cafecitos donde les ofrecen la narguila o la chicha que pueden vender o que pueden fumar, miren que lindos están También acá hay otros cafecitos, es que la vida en Estambul no descansa No descansa, siempre hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que ver Hola Hola Muy amables todos acá Esto yo quiero Eso es lo del tarrito, no sé cómo se llama esa comida Quiere candela Mira Gracias Gracias Eso yo quiero Es que es un plato que es muy tradicional acá y la verdad es que siempre lo he visto por videos y nunca lo he comido Entonces es un plato muy rico que te lo cocinan dentro de ese cantarito de barro Y después lo sirven Entonces, bueno, si lo pruebo ya se los muestro Pero miren que bonito está todo esto Estamos cerca de la plaza de Sultanahmet Y ahorita Bueno, así son como las siete y media de la noche Y miren cómo está todo lleno O sea, bastante Ahí viene el Este que es tranvía o metrobús Tranvía Tranvía ¿Qué le llaman a esto el tranvía? Acá Que pasa muy frecuente Y allá está la estación Y más adelante está la mezquita Ay, si pusieron música allá abajo Bajamos allá, este, donde está la mezquita azul Bueno, creo que hay música allá abajo Ay, Dios, amigos, ya llegó No, yo creo que nos toca para el siguiente Porque miren qué es esto Está llenísimo A ver si entramos Entra, 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 entra Ay, si entramos, si entramos Ay, agarra, agarra Más, más Ya Y amigos, esa es la vista que se puede ver desde el tranvía Ya les mostré cómo va llenísimo Ay, mí me laraszam 4 rates O sea Y complicada 4IN 1 5 O 9 12 0 11 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí vamos a ver esos cruceros que les mostré de un parque. Bueno, pues ahora vamos a ir a esa parte donde están atracados los cruceros. ¿Y qué hace la gente en Estambul de noche? Que vemos que, mire, hay tanta gente, tanto tráfico. ¡Suscríbete al canal! Miren amigos, aquí se llama Caracoy y de aquí salen barcos para escudar. Y miren, una de las cosas más hermosas. Sí, miren esta mezquita. ¿Cómo se ve? Es sencillamente bellísima. Este es el Bósforo, el Puente Gálata. Ahí hay un montón de restaurantes. La gente está caminando. Así siempre es Estambul. Ríos y ríos de gente. Y allá incluso hay de esos barquitos que hacen recorrido por toda la bahía, por todo el bosque. Mira, aquí están los elotes. Amigos, aquí esto es bien tradicional, los elotes. Ah, y este sí es de maíz de México. Así es de maíz. Y este ya es maíz amarillo. Y este es un turco. Y esas son... ¿Cómo se llaman esas? Mira, las estas. Las estas. Ay, se me olvidó el nombre. Castañas. Castañas. Y esas son las castañas. Miren, aquí es súper tradicional. Bueno, es súper tradicional de la venta de castañas y elote. Y aquí está todo lleno de restaurantes. Y aquí, bueno, la vida no duerme. Entonces, esta es una de las cosas que pueden hacer, que no es tan costoso, caminar en Estambul de noche. En Karakoy hay muchos restaurantes, muchos lugares bonitos, donde pueden venir a caminar, a tomarse la fotografía, a tomarse un té. Miren, como estos restaurantes. Y... Y ahí está la venta clásica de helados. Miren, aquí es muy común que la gente venga a sentarse en estas banquitas a pescar. Miren, qué bonito. Miren, qué bonito. Deliciosa, mira la fila. Oigan, tienen que ver esta fila para un broth de pescado que están preparando acá, que dicen que es espectacular. Y aquí está el ritmo. Miren la comida que hay Solamente para comer este brazo Qué rico, eh Este lugar es muy, muy turístico Y también si ustedes pueden, es económico Si eligen comer algo económico, no sentarse Este, por ejemplo, el brazo de pescado Aquí lo venden en 100 liras Aquí también lo preparan, pero miren la diferencia De la fila Aquí son poquitas personas Yo lo he probado y la verdad es buenísimo Buenísimo Miren qué lindos lugares Aquí puede ser de muy noche Y todavía anda la gente O sea, aquí es un lugar Muy, muy turístico También es seguro Hay todo tipo de comida Tiendas Y aquí vamos a entrar ¿Qué dice? Acá, ok, vamos a tomarnos una foto Bueno amigos, estamos conociendo nuevos lugares Acá de Estambul Y esto es un centro comercial Cabe destacar que en todos los centros comerciales Tienes que hacer esta fila Tienes que pasar ahí tu bolso Es como de ser por seguridad Ahí dejas tu bolso Dejas tu celular E ingresas Y ingresas Tienes que hacer esta fila Wow, miren qué bonita cara Las personas que vienen en crucero Esa es la primera cara que ven Estambul Vamos para acá Y acá se puede ver Bueno, toda la magia de la ciudad Todas las luces Allá enfrente Miren cómo está bonito hasta el piso Está como iluminado Allá también hay esas Ven Ahí se ve a lo lejos la mezquita Los barcos O ferries Mejor dicho Que constantemente están cruzando A la parte asiática Recordemos que Estambul está En una parte de Europa Y otra parte de Asia Entre dos continentes Entonces Ahí se puede ver Hay personas que viven en Asia Y tienen que cruzar En ferry O en el Mar Maray El Mar Maray Es un metro Que cruza el mar Ven qué lindo Wow Qué hermoso está Y amigos Estábamos tomando fotos Pero Escuchó ruido Creo que hay un espectáculo Parece que va a haber música Canciones Ay Qué bonita mezquita Ay ¿Por qué no haya venido yo nunca para acá? Miren Esta es otra parte muy turística Acá de Estambul Y es que precisamente Ese es un festival cultural Que hay en diferentes partes De la ciudad Y me encanta Me encanta Que en diferentes sitios Estén colocando Estos escenarios Porque para los turistas Es maravilloso Miren esto Miren esa mezquita Wow Qué hermoso Miren este Bien Bien Miren 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 Gracias por ver el video. Y amigos aventureros, bueno, después de que estuvimos escuchando un concierto de Enre, nos venimos a caminar por esta zona, vimos un crucero, compramos un helado de pistache, por cierto, muy bueno. No, hay tantas cosas que hacer de noche y si tú no quieres gastar dinero, solamente salir a caminar, es muy muy bonito Estambul, también es muy seguro. La gente, como puedes ver, hay mucha gente en la calle, ahorita son las 10 de la noche y la gente anda caminando como si nada. Mira, hay mucha seguridad y miren, lindo, ven allá. A pesar de que es tan tarde, hay mucho transporte público. No es necesario moverse en taxi, ya que la ciudad está súper bien conectada a través del tranvía. Y amigos aventureros, esto es tan solo una probadita de lo que pueden hacer cuando vengan a Estambul, caminando aquí por Caracoy. Son muchos lugares, ya a ustedes depende si quieren comprar, si quieren gastar, si quieren venir a tomarse la foto del recuerdo, si quieren ir a cenar. Esta es una excelente alternativa, así que yo los veo en la próxima aventura. Por supuesto, síganme en el blog de las aventuras de una mexicana. Ya sabe, denle like y comparta. También síganme en Instagram como Aventuras Mexicana o como Mercedes Espíndola. Los quiero mucho y ¡Goroshiruz! ¡Adiós!